un amigo nunca va a quemar a otro amigo nadie le compartió pero está bueno está bueno yo lo repitiera mucho mejor que lo que viene en el chino de aquí y lo volvemos a hacer este susto de familia de chepe mire los dedos pero está rico pero no he probado el de china y prefiero este ahorita que se sabe bien sabe bien y a mí me gusta es el viento que también la miel lecha de miel hasta el olor que he hecho a naranja y que como se llama no quiero probar de todo lo que han hecho cada uno menos lo de este coba pero está bueno solo con eso y vos no le ibas a ayudar al sapo a saltearla ya lo probo igualito igualito como estaba en el chino si en la foto si en la foto ah de verdad vamos hasta aquí yo digo que se ve mejor aquí vamos a comparar sabe mejor con un poquito de luz sabe mejor aquí con un poquito de luz brillo baja mire va a bajar el brillo déjame el brillo para que llave miren si para así hombre mire mire hay falta que servirse en el plato y a hijo le voy a echar la semillita si la semillita es igual se ve mejor aquí se ve mejor aquí se ve mejor aquí se ve mejor aquí está bien está bien yo dije ya no tienen nada que envidiarle a este plato oye, sapo están diciendo ya sapo desgraciado eso escucho yo eso escucho yo solo sapo soy yo el que estoy cocinando vos pues desgraciado si hombre donde esta el sapo fue donde esta uy que lo venimos a comer ya la otra semana a creer que el sapo el cocinero pero al baño fue porque lo acabo de ver yo le estoy mirando al sapo porque mi sap tiene esto eh pero vos bastante le estuviste ayudando imagínate si le estoy dando un montón vaya ay dios y esto ay dios y esto que suciedad ay que suciedad eso a ver que es de tortilla es que aquí estuvo cocinando pizza es que aquí estuvo cocinando pizza si aquí estuvo cocinando pizza si si aquí estuvo cocinando pizza va bien pero cual era el problema pues se echaron todo en una cacerola donde no podían saltear con poquito fuego ahhh 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 pero esto no tiene nada que pasa viejo que si el esta cocinando o vos que si vos esta cocinando o yo que te avalo ay no viejo me fui a traer me fui a traer esto me fui a traer esto ay piren esta rico asi como se ve si ya se mira mas cocido asi ya se mira mas presentable pero hoy van a ver el plato que tenían ellos pues si eso le digo que hasta aguado se ve los vegetales si no camayo ahi esta ve la diferencia todos aguaditos y ahhechos miren va a tocarle esta cacerola we miren este a lavarla a lavarla a lavarla pero esta caliente a lavarla ahi los pichos le esta quemando el palo se le esta quemando no hombre no que le esta quemando nada ay miren que chambrosos son que el palo se le está quemando son de carne y pollo hacer unos así pero de camarones no te gusta el camarón solo carne, nada de vegetales solo carne y la mona era tu pareja claro, ahora yo soy ahora usted obvio usted es la suegra, usted tiene que ayudarla de la mona o sea la mona hace otra cosa y la mona otra cosa ay dios, ya es tarde no, me gustan también los colores, la apariencia que le dieron a pizza esto lo de sabor hay que probarlo a ver cómo está cuando esté uno, nos avisa porque vamos a probar cada uno no, no, ¿qué crees que le pongo avisado? avisa porque después ni nos va a quedar chance de agarrar quizás primero voy a probarlo primero y pica o no pica no pica sí, ya pica les digo la gripe primero le había echado como se dice comino no, le había echado una salsa picante pero la hemos dado la mesa me dijo no hombre no gritalo gritalo pero la mona me dijo no bebo para que ya arruinaste esta salta bebo y yo por que le habia echado chile y un poquito le habia echado y me dice no, si te las acosellame y yo eso no sirve no hombre muy amona le dije asi va y dice no no pero si le habia echado y vos y un poquito de chile es que viniendo de vos me imagino que si y un poquito le habia echado y la salta bebo pero han hecho uno de camarón eso le digo que de camarón unos bien ricos por lo menos unos 5 para ver como se veian si esto lo voy a practicar yo con mis cheradas ahi en la playa o no tenga ganas porque o lo llevo y me duermo si no pero si esta muy bueno si se mira bien se mira rico como para vender vayalo pichos cabala si dale dale pues vayalo pichos pincho pincho le lleva carne lleva pimiento chiles verde llévele llévele donde quieras vayan hilo el pincho en una mano y le totila en toda para la boca tortitas tostadas ahí vienes no hay avisan porque quiero probar color pues la voy a venir Pérez, ya voy a venir Y ahora, ¿quién está cocinando? Yo quiero ver al sapo haciendo eso Yo estoy aprendiendo a cómo se salteaba Yo quiero que me agarre fuego De prepararlo digamos que sí sé Pero de saltearlo De hacer eso Al sapo quiero ver yo Porque eso lo he visto a la bestia Haciendo esto, haciendo lo otro Y el sapo, nada Espérame, quiero que agarre fuego Yo también quiero ver eso, vaya así Ah, ahí está, ahí está Otra otra Necesitamos más fuego por eso Ya no hay Más fuerte el fuego Dale, dale, sapo, vamos a ver Yo no fui cocinero y si yo no fui cocinero Lo le fui a hacer, creo que no voy a poder Dale pues Sí, usted está en un restaurante Yo trabajé, pero de mesero No trabajé No tiene práctica como para decir No, no, nada Pero cocina de vez en cuando No, papá, ¿cuándo me han visto cocinar a mí? Que no saben video Vaya Vaya a poder Vaya, chévere Hoy sí ya tiene más textura, más color Mira, para ya no me dejo Bajilo, bajilo, dije que quiere probar Pero no hay un desperdicio, va Primero que bote uno Ay, papá, y esto que lo que son cocineros que lo hacen llega hasta aquí Sí, hombre Pero con llamas va Con llamas, mamá Va a tener hilo, eh Hilo, tú lo vas a botar, yo lo voy a botar Sí Hilo No, Hilo, usted sí no Ay, va, brinco, brinco Hilo Pero Hilo lo hace afuera Ah Lo hace afuera y él mismo va con la cacerola a recogerlo Ya hay otro poco más, ¿no? Ay, Hilo Ahí está, ahí está Sí, es que, mira, otra cosa Porque ustedes lo están haciendo aquí y lo quitan del fuego Ah, le quitamos del fuego Entonces si le quitan el fuego, no se... No se puede No se, jamás O sea, tienen que estar bastante con contacto con el fuego Y de repente le van a dar una y lo vuelven a poner Pero, o sea, el sapo solo lo que hizo es poner la cacerola y que calentara y ya estuvo Pero hay montonazo, el problema fue que... Y los delgaditos hicieron casi todo Y hicieron muy delgado Es que el camarón no llega donde nosotros, meh Bueno, supone que ustedes ya saben lo que van a hacer, meh Y no somos niños ¿Y vos qué te haces, mih? No, ya no había... brócoli Para... para el tuyo Es que... Es que el grupo tuyo, no sé No, ya no le cobro Es que ya le fui a buscar y no había, pero... No, no sobró No, no le cobro Eran dos bolados grandes Vaya, pero están en salsa, están... Ahora... Es que es ese Ajá Ni modo robar Dijo que iba a quedar rico El video, el tutorial Ahí se veía Dijo que iba a quedar rico, pero... Ya ve... Vos tenés fe Las cosas salen... Gracias, viejito Gracias, viejito Vaya, dime... Vaya, dime... Ahí está bien Y, güey, vea, para toda la emoción Me levantó Mirá, si querés clase al diablo, decíme Enciende la aceleronía El seco, güey Ah, el seco era El seco era El seco era Ah, pero cuando hablaban... Hablaban con él y después se distraía Eso Ajá Es cierto Cama, pero a todo esto... No sé, pero no veo personas de fuera No importa a las mamás que importan Aquí van las del canal, en realidad Y si sobra comida, ¿podemos llevar para la casa? Sí Claro Sí Sí Si no mire...